Queridos amigos, tres circunstancias contradictorias se mezclan en la fecha de hoy. Primero, hace 65 años, el 26 de julio de 1953, un grupo de varias docenas de cubanos atacó los cuarteles Moncada y Bayamo. Comenzaba la revolución cubana contra Batista. Segundo, esa revolución, 60 años después del triunfo, está dando tumbos y busca una definición diferente mediante una nueva constitución, porque el comunismo ha fracasado totalmente. Tercero, por estas fechas, hace seis años, los sicarios del régimen cubano asesinaron a Osvaldo Payá, el autor del proyecto Varela, un referéndum para enterrar el comunismo sin violencia, concebido una década antes. La reacción de la dictadura fue crear una cláusula que declaró inviolables e irrevocables los objetivos comunistas de la revolución. Era un candado constitucional. Sólo que ahora son ellos los que cambian el juego y con un galimatías ilógico eliminan la palabra comunismo de la constitución, pero mantienen el Partido Comunista como única fuerza hegemónica del país. Y eso carece totalmente de sentido. Por otra parte, Mariela Castro, la hija de Raúl, ha impulsado el matrimonio gay y los derechos de los homosexuales. Eso está muy bien y se presenta como una prueba de la apertura del régimen. Sin embargo, a mi juicio, lo que eso demuestra es que no existen reglas irrevocables y que cada generación acaba por imponer sus puntos de vista. Si en su momento le hubieran hecho caso al Proyecto Varela y a Osvaldo Payá, ya habríamos pasado la página y la nación estaría en vías de reconstrucción. Hoy, Rosa María Payá, la hija de Osvaldo y de Ofelia, que tiene el mismo fuego y la misma decencia de ambos, hoy les propone a los cubanos, mediante Cuba decide, una manera de consultar al pueblo. Es una lástima que Raúl y sus cómplices ignoren el llamado. Tarde o temprano, los cubanos, como ha ocurrido en todas las dictaduras comunistas, acabarán pasando por las urnas para legitimar el cambio si este es fundamental. Osvaldo, Rosa María y los cubanos decían que sea más bien temprano. Les ahorraría mucho dolor innecesario a ese pobre pueblo que tanto ha sufrido. Les habló Carlos Alberto Montaner.